¿Viste cuando decís en el medio de la nada? Bueno, realmente en el medio de la nada para dejar por lo menos asentado acá lo que ha sido el cierre de una primera parte de esta temporada 2023 donde hubo mucho drama realmente para Huracán, donde hay mucho drama para Huracán, afortunadamente ya con la espada de Damocles que deja de inquietar y molestar, de preocupar y alarmar porque Huracán ya tiene garantizada la estadía en primera división, algo mencionaba esta mañana en HDH, si lo han visto, estuvimos compartiendo incluso con Sofía, mi flamante esposa lo que ha sido el sábado de desahogo a partir del triunfo contra Arsenal, en medio del casamiento, incluso con la mitad de los invitados hincha de Huracán pendientes del partido y todo lo que significa todo eso, que seguramente en otro momento con más tiempo podamos explayarnos un poquito más pero quería, al menos en el inicio de la luna de miel, después de un largo viaje, aprovechar este espacio para también acá comentar algunas reflexiones vi el partido en la escala en Bogotá de 5 o 6 horas, estamos en México, en Playa del Carmen y quería también comentar algunas de las cositas que pude ver, más allá de que no es lo mismo, mucho menos en diferido y ya conociendo cómo termina el partido pero lógico el nerviosismo que se vivió en el primer tiempo, donde Huracán estuvo muy impreciso Huracán estuvo muy impreciso, creo que en esto que habíamos debatido durante la semana en lo que podía llegar a ser el armado del equipo, el triple 5 o no, Ibáñez, la vuelta de Cócaro sostener a Puceto o no dentro del once inicial, me parece que la intención de Martínez era darle mayor equilibrio a la mitad de la cancha y eso lo pudo tener, lo pudo tener, más allá de que duró poco tiempo porque, bueno, lamentablemente Alarcón se termina lesionando, se desgarra, gran muestra de compromiso del chileno que intenta sostenerse en cancha todo lo posible sin pensar en que eso podía limitarlo para la selección sin pensar en lo que se viene, sabiendo que no había partido más importante para Huracán ni para él, evidentemente, que este contraracional que debía ganarse y así que la verdad que creo que merece ser valorado de la manera que corresponde de la misma manera que el otro chileno, su compatriota, en la jugada en que termina rescatando un pase largo de parte de Cócaro y a partir de ahí se destraba un partido que no sabemos que podría haber pasado después de hecho Huracán juega con esa ventaja creo que de los puntos más sobresalientes los de Fertoli, otra vez más Santi destaco lo que ha sido la firmeza de Ibañez, nuevamente firme en la marca fundamentalmente creo que es una buena noticia, sobre todo teniendo en cuenta la historia, los antecedentes de Ibañez y fundamentalmente también creo que el compromiso para con un Ducó que no falló una vez más repleto el estadio, que explotó, que acompañó, que empujó, que jugó su partido y que finalmente, repito, una y mil veces pudo desahogarse todo el hincha Huracán la segunda parte me parece que estuvo mejor, más allá de una muy buena salvada de Chávez que tuvo una cuota de suspenso tremenda en esa intervención me parece que Huracán termina justificando el triunfo Martínez ajusta en el momento en que tiene que ajustar con esa línea de 5 con el ingreso de Puceto, que no pudo liquidar el partido que después de todas formas lleva a que Arsenal quede con 10 jugadores y me parece que son esos momentos que es difícil de analizar también teniendo en cuenta cómo venía Huracán más allá del envío anímico lógico de haberle ganado a River de saber que estaba cerquita del final del campeonato fuera de la zona roja con todo lo que significaba después de tantos meses de padecimiento creo que es un momento muy delicado como para exigir y pretender que el rendimiento colectivo esté por arriba de la media de un torneo argentino que es muy chato y en el que evidentemente hay una lógica que por algo se da y se replica en tantos equipos esta tendencia que en el inicio marcaba que se ganaba de local y se perdía el visitante bueno, se ha revertido y Huracán, contrariamente a lo que se venía dando pudo quedarse con tres puntos fundamentales en el Ducó hoy los escuchamos un poco a los chicos, insisto, aprovechando la escala y también disfrutando y queriendo ver cómo se iba dando el programa sabiendo todo lo que habíamos vivido juntos el sábado y hasta había una especie de desfallido en esto de hablar del pasado como si hubiera terminado el campeonato así que me parece que reafirma algo que venía pensando en cuán importante es este parate que se viene yo diría que es fundamental, sobre todo para cambiar el chip para tener el descanso mental que no solamente necesita el hincha en este momento después de un año tan duro, tan duro, tan agotador, tan cansador donde hubo cachetazos realmente devastadores que llevan a pensar que el desenlace no podía ser este y bueno, afortunadamente sí lo fue y creo que le viene bien a Austeracán que ahora quiere soñar con algo más que ahora se propone otra vez pero de manera más tangible como el arranque del semestre protagonizar, avanzar a los play-offs y por qué no ilusionarse con la estrella 14 como lo manifestó Martínez, como lo dijo Puzeto como leí en cada uno de los postos de los jugadores todos haciendo referencia a que se cumplió el primer objetivo y ahora van por la clasificación entonces me parece que le viene bárbaro y que deberá trabajar en consecuencia y deberá aprovecharlo al máximo este descanso de 15 días por las elecciones para ver después qué es lo que le depara a Austeracán para qué está finalmente este equipo que entusiasmaba desde la conformación desde el mercado de pases, desde el arranque que después tuvo los altibajos que han tenido todos pero que evidentemente merecía por los puntos cosechados en este semestre garantizar la estadía en primera división cuanto antes mejor y afortunadamente ha sido antes de la última fecha que hubiera sido realmente muy muy sufrido si tuviera que haber esperado hasta la última jornada y definirlo en Tucumán ni más ni menos quiero valorar en un momento como este lo que ha sido y una vez más hacerlo y hasta el final de nuestros días seguramente la vuelta de Nacho Puzeto en un momento en que muchos le daban la espalda a Huracán él puso el pecho se la jugó no solamente por la decisión de volver a nuestro país en un momento muy delicado de Huracán y también podríamos decirlo de nuestra Argentina sino también por brindar lo que tiene a disposición en este momento tal vez no sea el 100% de sus posibilidades de lo que ha sido el proyecto 2017-2018 pero lo que tiene lo entrega y lo pone a disposición de Huracán y eso es muy valorable me quedo también con la figura de Diego Martínez que ha recibido algunos cachetazos en las últimas semanas lógicos también porque esto es el fútbol y lo escuchaba también en el informe de Paso a Paso esto de Huracán un club que puede magnificar lo bueno y lo malo y yo creo que esto pasa sobre todo con los equipos grandes los equipos que tienen un gran peso en la historia en el arrastre de su gente y Huracán no es la excepción y me parece que Martínez de todas formas termina siendo como alguna vez lo dijo Trápito Vega que también ha aportado su granito de arena en este sentido en lo que ha sido el último mercado de pases el mejor refuerzo porque Huracán empieza a cambiar desde la llegada de Diego Martínez en las últimas jornadas del torneo pasado donde consiguió por lo menos 6 puntos y debieron haber sido más que tal vez le hubieran dado otro aire para arrancar este semestre fuera de la zona de peligro pero hay que ser sinceros y recordar y tener presente sobre todo que en algún momento muchos firmamos estar a 6 puntos del inmediato perseguido que tuviera Huracán y terminó llegando a igualar a Colón para arrancar por lo menos mano a mano con uno en este caso repito gran mérito me parece de Martínez de haberle hecho frente a la cuestión cuando podría haber especulado y esperado otra propuesta sin dudas no me voy a explayar mucho más solamente agradecerles una vez más por la muestra de cariño de los últimos días si no contesté a todos sepan entender y disculparme también lo hice de manera privada por Instagram a quienes en los últimos días y sobre todo después del partido con River donde ya iban cambiando un poco los ánimos me han escrito muchísimos sepanlo que les agradecemos tanto yo como Sofía y van a ser unos días de descanso pero no podía pasar por alto este partido no podía pasar por alto la cobertura esta comunidad que viene creciendo a pasos agigantados desde hace dos años y que bueno ya para la previa con Tucumán seguramente estemos ya en Buenos Aires a la espera de que se programa el partido pero para que sobre todo tengamos bien en cuenta que esta temporada no ha terminado que es la primera parte lo que finalizó importante importante sufrida sí pero todavía quedan algunos capítulos de este 2023 para Huracán y si sí y si sí no ha terminado asimil Gracias.